¿Quieres obtener tu cupón de $10 of en la compra de $30 para la venta de las velas en Bad & Body Works? Déjame decirte todos los pasos que tienes que seguir para que obtengas el tuyo si es que aún no lo tienes. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación de My Bad & Body Works. Ya que lo hiciste, te aparecerá esto. Aquí lo que vas a hacer es que vas a colocar un correo electrónico. Ya que hay que has hecho esto, te mandará esto. Aquí te va a aparecer tu correo electrónico. Aquí abajito te va a decir Create Password, o sea, crea una contraseña. Vas a llenar con tu información, que es tu nombre, apellido, número de teléfono, código postal, tu fecha de nacimiento. Y por último, simplemente le das clic en la casillita donde dice Join My Bad & Body Works Reward Program. ¿Ok? Es todo lo que tienes que hacer y tienes que esperar de 48 a 72 horas para que te acrediten tu cupón de $10 of en la compra de $30 que puedes utilizar para las velas este próximo 2 de diciembre. Ya que te hayan mandado tu cupón, simplemente te vas a ir al área donde dice Wallet en la parte de abajo en tu aplicación y ahí encontrarás tu cupón. ¡Suerte!